Bueno, estamos ahora en la primera práctica, oficialmente aquí con el equipo y esperemos que ya esta semana estaremos debutando nuevamente con el conjunto azul y lo primero es ponernos ready y mantener la cabeza en alta. Bueno, durante todo este tiempo, ¿de dónde estuvo Germín? ¿Cómo le fue a nivel de Ligas Menores? Y todo, ¿cómo estuvo todo? Bueno, primero comencé en la AA y después terminé en la AAA. Gracias a Dios nos fue bien e hicimos un trabajo que nosotros quisimos hacer en la temporada. Gracias a Dios nos salió bien y ahora nueva temporada ya aquí en República Dominicana a meter mano con los Tigres Lisset. Bueno, hasta el momento las expectativas son venir a meter mano y cuando me den la oportunidad de chance de hacer mi trabajo, como trato de hacerlo cada vez que me dan, la oportunidad y seguir enfocado, ¿tú me entiendes? Trabajo fuerte, eso es el potencial que nosotros tenemos para esta temporada. Hasta el momento sí, hasta el momento estamos el año con los Tigres Lisset. Esperemos que terminemos. Ya si me paran ya, ¿me entiendes? No es mi decisión, es la decisión de mi equipo allá en la Liga y a seguir trabajando fuerte. Bueno, lo que he visto al principio de temporada, ¿tú me entiendes? Son cosas que pasan porque estamos al principio. Baja del equipo varias veces, pero ellos se han mantenido ahí consistentes trabajando y esperamos en Dios que las cosas sigan fluyendo y ellos sigan haciendo el trabajo como ellos lo saben hacer. Sí, gracias a Dios, este año ya no fue bien. Digo, yo diría que bien porque al principio de mi carrera, ¿me entiendes? Un joven que, la verdad, yo no era catcher y me metieron en esa posición, yo era tercera base. Era tercera base, entonces a mi principio de como catcher, ¿me entiendes? No me iba mal, tampoco bien, ¿tú me entiendes? Y hemos mejorado, gracias a Dios, y las cosas de año fueron espectaculares, ¿me entiendes? Y trabajé fuerte para eso. Sí, sí, gracias a Dios, allá los coach y los jefes de ese, ¿cómo te digo? ¿De ese departamento? Ajá, de ese departamento como él, los instructores, los instructores de catcher, trabajaron mucho conmigo, gracias a Dios, todo mejoró. Se vio en esta temporada que todo mejoró, el framing estaba mejor, y tú me entiendes, las cosas fueron súper bien, y le doy gracias a Dios por todo y al trabajo que yo le dediqué a esa posición. Sí, gracias, Germín. ¿Una otra pregunta? ¿Humilde y enfocado en esta temporada para ayudar a los tígeres a una corona? Sí, sí, siempre activo, siempre positivo, como siempre lo hago todos los años. ¿Que te entrega? Está lo mejor de mí entregarme, como la fanaticada me conoce, que yo soy un joseador de mi juego, un joseador alegre, ¿me entiendes? Que a mucha gente le molesta, pero ese es mi juego, no lo puedo cambiar, porque ese soy yo, ¿me entiendes? Y así seguiré, y seguiré dando la mujer de mí. ¿Tu gente de las redes, un mensajito, un saludito de tu gente? La gente de las redes, que ellos saben que yo soy Yermi Mercedes, y ellos saben que yo soy una buena persona, que no es como mucha gente piensa, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que yo me divierto, y siempre estoy chistoso, ¿me entiendes? Y siempre trato de dar alegría a ellos, que me apoyen, no me desean el mal, se me desean el mal, ¿me entiendes? No importa, pero seguimos trabajando fuerte.